¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña Warhammera. Sí, y es que volvemos al universo de la herejía de Horus. Hoy volvemos a hablar de esta famosa saga de novelas, ya sabéis, que se ambienta en el universo de Warhammer 30.000, ¿no? Todo esto previo al universo que conocemos actualmente, Warhammer 40.000, y que nos sitúa en esta guerra civil, ¿no? En esta gran guerra en el Imperium de la Humanidad, en la cual unos marines espaciales han traicionado al emperador y se encuentran, pues, en esta, como os digo, guerra civil. En el caso de hoy vamos a hablar de Mechanicum, una novela de Graham McNeil, que, como sabéis, publica originalmente Black Library y que en nuestro país se publica bajo el sello editorial de Ediciones Minotauro del grupo Planeta. Así que no os vayáis, que hoy vamos a hablaros de esta novena novela de la herejía de Horus, Mechanicum. Pues bien, vamos a hablaros de esta novena novela de la herejía de Horus, como os anticipaba en esta previa del vídeo, este, esta novela de Mechanicum, de Graham McNeil, y que es una novela dentro de la herejía de Horus un tanto especial, un tanto diferente, ya que ya no tenemos una visión tanto de la vertiente Astartes, ¿no? Ya sea de cualquier legión comandada por el emperador, como cualquiera de estas legiones que están, pues, de alguna manera apoyando a esta tradición de Horus, sino que la historia nos sitúa en Marte, ¿vale? En esta ocasión vamos a ir a Marte, vamos a visitar estas forjas, ¿no?, del Mechanicus, y vamos a ver un poco también lo que son estas legiones, ¿no?, todas estas legiones de titanes que poblan este planeta tan cercano a Tierra, ¿vale? Al principio de la novela veremos que nos va presentando un poco lo que son estas legiones, ¿vale? Nos muestran, ¿no?, dos caballeros, ¿no?, que están por allí, por Marte, y que, de alguna manera, pues, parece que llega alguien, ¿no?, que les cura, ¿no?, que cura a uno de estos caballeros, ¿no?, uno de estos titanes que está herido, y que en ese momento, pues, piensa que es el Omnisia, ¿no?, y luego, pues, de alguna manera nos va a entender que se trata del emperador, ¿no?, este famoso emperador de la humanidad. En cualquier caso, esto es una introducción simplemente, pues, para que nos metamos un poco en esta historia, ¿no?, y luego ya nos empieza a presentar otro personaje, un personaje que tendrá bastante relevancia en la historia, ¿vale?, que es Dalia, y que, bueno, básicamente se trata de una escriba en Tierra que, digamos, que reclutan para que se vaya a Marte, ya que tiene bastantes conocimientos, ¿no?, y se demuestra de que no es solo una escriba, sino que es una empata de estas, ¿no?, de estas que domina, ¿no?, que tiene como un control natural, ¿no?, sobre las tecnologías, ¿no?, y que ayudará al Adeptacet, ¿vale?, una de las grandes forjas de Marte, a desarrollar una máquina, ¿vale?, algo un tanto especial allí. En cualquier caso, este es uno de los personajes, digamos, principales de la historia, pero lo que nos vamos a encontrar en esta novela es ya básicamente cómo llega Rébulus, ¿no?, uno de estos emisarios de Horus, y cómo, pues, ya empieza de alguna manera aprovechándose estas rivalidades que hay propiamente en Marte, ¿no?, en las diferentes forjas, o incluso las legiones de titanes tienen un poco de rivalidades, ¿no?, pues, como la mayoría de legiones astartes, ¿no?, pues, tienen estas pequeñas rivalidades, pues, se empieza a aprovechar de eso y enviado por Horus, pues, les promete, les empieza a, pues, esto, ¿no?, a decir que les dará una serie de cosas, una serie de ventajas si apoyan a Horus, ¿no?, aquí representa que ya, pues, se ha desvelado, ¿no?, esta traición, incluso en Terra ya están llegando, pues, estas noticias, ¿no?, de la traición de Horus, pero el emperador se encuentra metido en otros fregados, en otras historias, y en este caso, pues, en la guerra civil que se va a desencadenar en Marte, no toma parte, ¿vale?, envía a los puños imperiales, ¿vale?, los envía para, bueno, para que de alguna manera intenten sofocar una guerra civil que se va a dar, ¿vale?, o conseguir el máximo de equipo, ¿no?, yo, ¿vale?, más que yo, el máximo equipo, ¿no?, de las forjas que se dedican a la fabricación, pues, de armas, armaduras, maquinaria, ¿no?, para los astartes, ¿no?, ya que, como se avecina esta próxima guerra, nuestra guerra tan inminente, ¿no?, entre las legiones, pues, deben equiparse bien. En cualquier caso, esta es un poco la posición de Terra, pero lo que nos encontramos allí es que se empiezan a dar, pues, estas traiciones, ¿no?, este nacimiento del mecánico Moscuro que apoya a Horus y que, de alguna manera, pues, se ven pervertidos, ¿no?, se ven llamados por unas promesas, ¿no?, y por unas cosas que Horus les dice que les va a dar, evidentemente, ¿no?, a cambio de que le apoyen y esto hace, pues, que reine el caos, ¿no?, que se hace una guerra allí, incluso desatan una, como un código viral, ¿no?, una especie de virus que lo que hace es que empieza a destruir, ¿no?, tanto a diferentes ciudades, empieza a destruir a titanes, ¿no?, de las diferentes legiones leales, digamos, y se lía, pues, una batraca impresionante, ya que empiezan a palmar miles y miles y miles de personas. Durante la historia se va viendo, ¿no?, pues, cómo es, pues, toda esta relación, ¿no?, algo que hemos visto en novelas previas, ¿no?, pero se empieza a ver cómo es esta relación de los prínceps, ¿no?, de estos comandantes, ¿no?, digamos, que gobiernan estos titanes y cuál es su simbiosis, ¿no?, con las, con los titanes, ¿no?, con lo cual es una cosa que está muy divertida. Aquí nos va a presentar varias legiones, la legión Telpestus, nos va a presentar la legión Mortis, ¿eh?, que son las que, la legión Mortis es la que se alía, digamos, pues, con el bando de Horus, la legión Tempestus es una de las que, pues, queda a favor, ¿no?, de los mecánicum leales, ¿no?, y también, pues, paralelamente nos va presentando todos estos Skitari, ¿no?, nos va presentando, pues, las diferentes, bueno, pues, las diferentes hordas, ¿no?, digamos, que tienen para enfrentarse, no, para batallar entre estas diferentes forjas, ¿no?, que es un poco lo que vamos viendo. En cualquier caso, ya os digo, una novela en la que vamos a ver, pues, cómo la población de Marte se autodestruye, ¿vale?, empiezan a luchar entre ellos, empieza a fraguarse esta guerra civil, hasta que al final la adepta Cez, ¿vale?, en su forja es invadida, ¿no?, por esta legión Mortis y la legión Tempestus defiende, ¿vale?, la legión Mortis representa que, además de venir, pues, con estos clásicos titanes, ¿no?, raivers, warhounds y otros titanes, ¿no?, pues, viene también con un Imperator, ¿no?, un titán de la clase Imperator, que es una bestialidad ya del estilo edificio, y cómo, pues, estas dos legiones se acaban destruyendo entre ellas, ¿no?, la Tempestus a la Mortis acaba sobreviviendo solo este Imperator, pero al final de la historia la adepta Cez ha logrado activar como una especie de autodestrucción de la forja para que los conocimientos no sean robados, ¿no?, prefieren perderlos a que sean robados por estos traidores, ¿no?, y que, pues, digamos que deja que todo todo el magma, ¿no?, toda esta lava que está en esta forja magna se extienda por el planeta, ¿no?, acabando incluso, pues, con este titán que no consigue escapar a tiempo y que, al final, toda esta lava, ¿no?, pues, acaba venciendo sus escudos y haciendo que se quede allí, pues, para el paso de los tiempos, ¿no?, sepultado por la lava paralelo. Todo esto, Dalia tiene una misión, una especie de misión personal secreta que se tiene que situar, se tiene que ir al laberinto Noctis, ¿no?, al laberinto Noctis, y allí, básicamente, tendrá que descubrir algo, ¿no?, tendrá que velar por algo y descubrirá que aquello, aquella historia, ¿no?, todo aquello que le ha llevado hasta allí durante toda la novela le hace que se quede allí para siempre, ¿vale?, y, bueno, es algo que tampoco quiero dar detalles, ¿eh?, para no hacer, ya he hecho bastante spoiler, pero que se verá, pues, imagino que más adelante, ¿no?, en el futuro, ¿no?, estos planes, ¿no?, que, de alguna manera, Dalia va a tener que cumplir allí en Marte. Ya os digo, una novela que a mí, personalmente, como todas las de Graham Banner, me ha encantado, es una novela que tiene 355 páginas, si no recuerdo mal, 356 y 57, y es una novela que las 150 primeras son bastante lentas, ¿vale?, así como pasa con otras novelas de Warhammer, ¿vale?, que nos presentan a personajes, incluso personajes nuevos, y tienen que situarnos, de alguna manera, en contexto, ¿no?, que entendamos un poco sus inquietudes y qué es lo que les ha llevado a hacer una cosa u otra, ¿no?, pero que una vez nos ha hecho toda esta presentación, todos estos preámbulos de los personajes, se empieza a acelerar, ¿no?, y hace que te enganches a la lectura, ¿no?, que cojas la novela y no puedas despegarte de ella, ¿vale?, yo he de reconocer que las 150 primeras páginas estuve varios, pues igual, dos semanas, ¿no?, para leérmelas, y luego, pues las 150 restantes, igual, en cinco o seis días, ya me las acabé, ¿vale?, voy leyendo a ratos, ya podéis imaginar, ¿no?, pero que enseguida que te metes en la historia, ya, ¡pam!, se acelera muchísimo, ¿no?, es una historia que nos presenta muy bien todo esto, ¿no?, yo digo, todas estas facciones, el mecánicum, el nacimiento del mecánicum oscuro, las legiones, los Esquitari, incluso la Guardia Imperial, que también aparece por allí, ¿vale?, aparecen, pues como os he dicho, ¿no?, estos puños imperiales, y, pues bueno, está bien, ¿no?, es una historia que está, pues como os digo, realmente interesante y que no puede hacer otra cosa que recomendaros, pues, este mecánicum, ¿no?, esta novela, esta nueva novela de la herejía de Horus. Como siempre, ya sabéis que vamos a seguir haciendo vídeos, ¿no?, sobre estas reseñas, ¿no?, sobre estas novelas de la herejía de Horus, y tenemos para largo, vamos por la novela nueve, vamos a comenzar la décima ahora, y tenemos, si no recuerdo mal, hasta la cincuenta y cuatro, la cincuenta y cinco, la cincuenta y seis, no recuerdo, ¿eh?, hasta cuál está en castellano todavía, pero bueno, son las que vamos a tener, y nada, ya sabéis que aquellos que habéis aterrizado por aquí ahora de nuevo, pues, recordad que si os gustan estos vídeos de novelas, ¿no?, referentes al universo de Warhammer, como al propio mundo, ¿no?, de las miniaturas, de los wargames, de los juegos de horror, de mesa, etc., acordad, suscribíos a los que ya nos conocéis de hace tiempo, pues, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, comentad, compartid con vuestros amigos, ¿por qué no?, y ya sabéis que, como siempre, cualquier comentario será bienvenido. Como siempre, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!